Muy buenos días, en esta ocasión quería enseñar una más de mis muñecas de mi colección. Esta es una morenita y es, se llama Hotspot Barbie. Esta vez es Christy y esta la conseguí hace unos años atrás. Como pueden ver, sus ojos son verdecitos, labios rosas fuertes, su vestidito de muchas bolitas. Las tiene de diferentes tonos de color rosa, también una que otra azul. Tiene sus aretitos rositas, también tiene su anillo rosita y sus zapatitos rositas. Aquí está, se me hace muy bonita. Y esta es la versión afroamericana, se llama Christy. Y aquí está, que se llama Hotspot Barbie. Está muy, pero muy bonita su cara. El cabello lo tiene muy suavecito, es largo, pasa más de la cintura. Entonces, esta es otra más de mi colección. Y también quería enseñar otra que, ayer fui a una tienda de segunda mano y encontré esta. No sé qué muñeca sea. Está un poco despeinada, porque ayer le lavé el cabello y el cuerpo. Yo me imagino que es de colección o de una edición especial por su cuerpo. El cuerpo está muy cuidado, tiene el cuerpo, creo que se llama Shani. No estoy seguro. Y el cabello, como he dicho, lo tiene un poco despeinado. El cabello está en buen estado. Solamente que se ve así, porque no está peinado. Trataré de peinarlo como venía, pero a ver si puedo. También traía unos aretitos que se los he quitado para poder lavarle la cara bien. Y esta muñequita me costó solamente 99 centavos. Entonces, aquí está mi muñeca Christy. Hotspot se llama. Muy bonita, su carita. Una vez más. Y aquí está su vestidito. La versión rubia traía el mismo vestido y los mismos aretes. Pero a mí me gustó más Christy. Entonces, aquí está Christy y espero les haya gustado. Que tengan buen día.